Este es el nuevo Oppo Reno 12 Pro que se acaba de presentar De hecho cuando estás viendo esto, cuando lo acabo de subir Yo estoy en Ibiza en el evento de presentación disfrutando, lo siento Pero he dejado este vídeo programado para contarte todo sobre un teléfono Que ojo, a priori tiene muy muy buena pinta Son primerísimas impresiones, te voy a comentar un poco las specs y las primeras sensaciones que tengo Pero la review llegará en unos días, así que atento, suscríbete al canal si no lo estás Porque es un teléfono que va a destacar posiblemente por muchas cosas Y tienes novedades que en Oppo la verdad que se agradecen Lo primero evidentemente tenemos que hablar del diseño Es un diseño que la verdad que me mola mucho Oppo siempre lo hace muy bien Y en este caso tenemos un acabado en cristal en la parte trasera Con este acabado como, es que no sé cómo describirlo Como haciendo olas que están muy chulas, estas ondulaciones Que según como le da la luz, pues se ven más o menos Luego tenemos este acabado moradito que le queda muy bien Y sobre todo me ha llamado mucho la atención el grosor que es muy poco Y el peso que también es muy ligerito Luego los datos en concreto os lo comentaré en la review Y os diré si realmente es que es más fino de lo normal o es que me lo parece a mí Tenemos un módulo de cámara en vertical con las tres cámaras que ahora te comento Y luego tenemos evidentemente pues lo típico en los marcos Los botones, el puerto USB-C, el sensor infrarrojo, etc. La verdad que les ha quedado muy bonito Y por delante pues tenemos la pantalla que aprovecha bastante bien los márgenes Tenemos lector de huellas en pantalla, tenemos agujeritos con reconocimiento facial Y es un diseño que atrae mucho a las miradas Ojo, hay un Oppo Reno 12 normal sin el apellido Pro Luego te comento un poco sobre él, sobre todo cuanto cuesta Pero como solo he podido probar de momento este Pro Es en el que me voy a central y seguramente es el que te resulte más importante ¿Qué tiene esto de especificaciones? Pues tanto el Pro como el normal comparten bastantes specs Y la verdad que no va mal cargado Tenemos el MediaTek Dimensity 7300 Energy Un nuevo procesador que ha sido desarrollado en conjunto con Oppo Para que funcione de forma fantástica en este teléfono Tenemos 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento y está muy muy bien Y luego tenemos 5000 mAh y 80 W de carga rápida Aunque ojo, sin el cargador en la caja a priori Al menos la unidad que yo he recibido Aunque ojo que al final te comento opciones de regalos y demás Que te puede llevar el cargador Después, apartados multimedia Pues tenemos 6,7 pulgadas AMOLED, Full HD Plus y 120 Hz Para su pantalla y a priori La verdad que tiene bastante buena pinta Aunque en la review ya te comentaré Si es de mucha calidad, si es mejor, peor que otros rivales, etc Tiene muy buena pinta También tiene bastantes tecnologías en el apartado del audio Para darnos una buena experiencia Aunque ya lo tengo que probar con detenimiento Y yo me quiero parar en un apartado muy interesante Que Oppo le ha dado mucha importancia Ha hecho mucho hincapié Como es, por fin, la inteligencia artificial Esto te lo comentaré con profundidad en la review Pero a priori tenemos ya inteligencia artificial generativa Que nos va a ayudar a muchas cosas Pero sobre todo que está muy enfocada en la fotografía Tenemos ya un borrador mágico Tenemos una herramienta para mejorar las caras Por ejemplo, si sales con los ojos cerrados Para abrirtelos Tenemos un generador de imágenes por inteligencia artificial La verdad que tiene muy buena pinta Aunque en la review ya te diré Si esto es un valor añadido Si se nota mucho Si se queda en una anécdota Etcétera Ojo que Oppo viene en serio Con el apartado de la inteligencia artificial Por lo demás el software es igual Tenemos Android 14 ColorOS 14.1 En fin Ya en la review te comentaré un poquito más Sobre este apartado Y por último tenemos que hablar de las cámaras Evidentemente Aquí, buenas noticias Ya veremos que tal son las fotografías No te puedo poner muchos ejemplos Pero tenemos cámara principal El Sony Lead 600 Un sensor que debería estar bastante bien Gran angular de 8 Y ojo Tenemos teleobjetivo Un 2x de 50 megapíxeles Que por este precio Tampoco hay tantos rivales Que lo tengan Así que se agradece bastante Y luego evidentemente Inteligencia artificial Y todo esto aplicado a la cámara Que ya te comentaré En el vídeo En la review completa Cuando ya la suba al canal Aparte de esto Pues es un teléfono Que a mí me está dando Muy buenas sensaciones Y yo ya te analicé Hace algunos meses El Oppo Reno 10 Y demás Y te dije que Era más caro De lo que ofrecía No me parecía un teléfono Para nada recomendable Por este precio Pero en este caso Creo que por precio Y por primeras impresiones Pinta muy bien Aunque esto ya os lo diré En la review ¿Cuánto cuestan estos Oppo Reno 12? Pues bien La versión Pro La que tengo yo aquí en mis manos Cuesta En la única versión 549 euros Es el precio de partida Pero ojo Si lo compras antes Del 31 de julio Te vas a llevar Los Oppo Encoer 3 Los auriculares de Oppo El cargador Superbox De 80W Que se agradece Que es la carga rápida De este teléfono Una funda Pegatinas de Oppo Y un bolso de verano Así que Muchísimos regalos Acompañando A un teléfono Que ya de por sí Creo que tiene Un precio bastante interesante Y en el caso Del Oppo Reno 12 El normal Ya te comentaré Las diferencias En las distintas reviews Tenemos 449 euros Como precio de partida El cargador La funda Las pegatinas de Oppo Y el bolso de verano Aquí en este caso No tenemos los auriculares A priori Yo diría que Posiblemente el Pro En este caso Sí que sea recomendable Porque solamente Cuesta 100 euros más Que la versión normal Pero Esto ya en la review Saldremos de duda Ahora Dime que te parece Y dime sobre todo Que te gustaría saber De cara a la review En la descripción Te dejaré links de compras Por si te interesa Echar un ojo Pero estate quieto No hagas nada más Porque en la review Yo te daré más detalles Te diré si realmente es recomendable Y te daré mi opinión honesta Mientras tanto Te puedes entretener Viendo otros vídeos de Oppo Hasta que llegue la review de este ¡Suscríbete al canal!